Aventura, búsqueda, jardín, búsqueda, operaciones matemáticas, secuencia incompleta, formas de cristal, hacia el palacio, palacio alfabético, búsqueda, jardín, vestido de sirena, sumas playeras, memoriza y empareja, jardín con restas, jardín, búsqueda, aventura, continuar, nueva búsqueda, fácil. Me pregunto cómo está el príncipe de juguetos ahora. Lo echo de menos. Quiero ir al palacio pero está tan lejos. Necesito tu ayuda. Por favor, viaja conmigo. Estaré muy agradecida de que me ayudes. Operaciones matemáticas. ¡Vamos! Usa los botones direccionales para mover la sirena. Encuentra la escala numérica siguiente. Mueve el pulsor blanco. Presiona 12. 5. 5. 2. 2. 3. A 곳.